bueno la verdad que estamos con muchas ganas de poder arrancar la competición ya en esta segunda vuelta por fin y bueno el equipo está trabajando bien todavía nos queda una sesión por delante pero pero bueno hasta el momento por buenas sensaciones y como cambiando el chip de la semana que parecía que íbamos a jugar primero ávila y luego river y centrándonos ya única exclusivamente nuestro rival en el derbi de este fin de semana si quizá bueno ha cambiado un poco porque bueno hay jugadores que están participando menos que queda aquellas por ejemplo ramajo ha tenido menos presencia en las últimas jornadas la aparición de marcial que en aquellas no participa todavía con un par de goles que lleva ya bueno en ese sentido cambia un poco en cuanto a los jugadores tienen un jugador que es baja bueno cambia ya te digo los jugadores pero bueno el estilo de juego pues sigue siendo un poco el mismo es un equipo muy muy alegre con un juego muy ofensivo que le gusta tener el balón con un sistema de juego muy peculiar y que bueno a nosotros nos complicó muchísimo la vida en el partido de liga y nos llevó hasta hasta la prórroga en ese primer partido de de copa federación y bueno estadísticamente es un equipo que lleva dos meses sin perder y que nos va a poner las cosas muy difíciles para mí bueno empezamos la segunda vuelta contra un rival muy muy complicado bueno yo creo que hubiera supuesto un antes y un después y quizá hubiera habido más discrepancias en cuanto a aplazamientos no aplazamientos yo creo que salvo los cuatro equipos que han competido pues entiendo que si el parón nos va a afectar al ritmo de juego nos va a afectar a todos los equipos y si no nos va a afectar pues no nos va a afectar a ningún equipo nosotros como decía yo la otra semana no hace poquito preparando en la previa del partido del ávila pues hemos intentado tocar todos los condicionantes a nivel físico y técnico táctico que supone una competición sin tener la competición que al final es el producto estrella no bueno esperemos que no que el ritmo siga siendo alto y que los dos equipos pues podamos ofrecer nuestra nuestra mejor versión pero lo que quiero decir es que estamos en igualdad de condiciones los dos para el radio del cuero nos cuenta o nos da el dato mejor dicho de que llevamos 39 días completamente sin competir te preguntan qué dificultades añadidas está rebateando el club en este arranque más de todo lo que se ve del COVID qué dificultades añadidas pues mira sobre todo la mayor complejidad o dificultad pero que bueno como decía el otro día pues la hacemos encantados pues es que estamos continuamente reestructurando todo el plan de la semana y bueno al final nosotros intentamos los jugadores son trabajadores del club y están a disposición las 24 horas del día porque en eso no tenemos quejas al revés se lo agradecemos mucho pero bueno evidentemente también son personas no y continuamente les estamos tocando el día de descanso ahora hay día de descanso pues ahora no lo hay ahora competíamos que es lo que les gusta pues ahora no competimos y bueno es un día de descanso pero os quitamos por otro que había descanso sin competición y al final lo que te hace es que te vas del entrenamiento con una idea y al acabar el entrenamiento a los 15 minutos pues pues es otra y ya tienes otra hay que reestructurar y bueno sí que ha habido una sesión que el contenido se nos desvirtuó un poco porque era una prepartido y después no hubo partido entonces ese es el mayor condicionante hablo desde la parcela del cuerpo técnico pero del resto de estamentos del club por lo mismo la directora general por natalia está continuamente reestructurando todo cancelando viajes cancelando comidas buscando horarios de partidos jonathan pues más de lo mismo todo rato pendiente pues bueno jefe de prensa hemos visto pues igual ahora hay una rueda de prensa no la hay ahora hemos dicho una cosa en rueda de prensa a los 15 minutos parece que lo que hemos dicho es mentira pero simplemente ha cambiado entonces bueno en el día a día el club pues es una vorágine de cambios que que lo positivo es que creo que todos los trabajadores del club nos estamos adaptando perfectamente y estamos dando el 200 por ciento nos pregunta un poco la disponibilidad de los jugadores dando por hecho a los jugadores que evidentemente son positivos en cobit y archi se cuenta con el resto de jugadores para para el encuentro de river sí sí están todos perfectos y bueno yo sigo soñando con que alguno de estos que ha dado positivo se cumplan ahí los días los siete días en el caso de uno de ellos como adelantó ayer xavi y a ver si es posible ahí ya me pierdo un poco no sé si son siete días completos y por la mañana puede ser ojalá el resto pues como decía antes de saltar estos dos positivos es que estaban todos bien excepto a chi que trabajará afuera como dije la semana que viene para incorporarse directamente al grupo y ha estado entrenando aparte porque tenía consulta con dani previo a la sesión era una de las alegrías del 2022 poder verles otra vez a todos ahí pero pues ahora el cobit nos ha trastocado un poco a esos dos jugadores si tenemos claro que el día 19 que es el próximo miércoles el partido marcado por federación para recuperar el aplazado de ávila y ahora mismo me bailan las fechas pero ya había había una fecha concreta para el partido de la cultural que en principio no era la fecha que queríamos ni la cultura ni nosotros es decir la cultura propuso dos fechas nosotros otras dos y en una coincidíamos entonces era en la que nos habíamos parado pero la federación no nos nos ha dejado que sea esa fecha que era un poquito más avanzado el calendario en febrero y lo vamos a tener que jugar antes de verdad a la memoria no sé decir la fecha pero creo que ya hay una fecha una fecha fijada así que eso es lo positivo que podemos ya planificar agarrados unas fechas cruzando los dedos de que no haya más aplazados por último por por no irnos un poco de lo meramente del partido te preguntamos cuáles pueden ser las claves del partido pues bueno yo creo que defensivamente vamos a tener que a nivel táctico estar muy finos porque ellos juegan con dos puntas que yo creo que es algo que siempre además con los puntas que tienen referencia que pueden ser marcial panze o puede ser también murci pues son jugadores experimentados con gol y que están haciéndolo muy bien entonces bueno ahí tenemos que estar como te digo muy 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 finos en el plano táctico y después pues bueno creo que tener el balón quitárselo a ellos que con esos tres centrales pues ya vimos que les gustaba mucho tener el balón nos complicaron mucho en nuestra presión y cuanto más tiempo tengamos el balón y más finos estemos en esa situación de brest pérdida yo creo que más les vamos a complicar la vida bueno es un equipo que luego tampoco marca muchos goles pero que bueno que está siendo efectivo y que con poquito gol está sacando pues muchos puntos como te decía va a ser un partido desde mi punto de vista muy muy entretenido con dos propuestas muy ofensivas y a ver si conseguimos nosotros llevarnos el gato al agua